Oración de la mañana, con la carta del Padre Pío para ti, de hoy 18 de junio. Meditando segunda de Timoteo del 1 al 7, que tu alma brille como el sol. Oración de la mañana Oración de la mañana, con la carta del Padre Pío para ti, de hoy 18 de junio. Oración de la mañana, con la carta del Padre Pío para ti, de hoy 18 de junio. Oración de la mañana Oración de la mañana Y la carta dice así. Las virtudes que perfeccionan a la persona devota en relación con el régimen de los propios sentidos son tres. La modestia, la continencia y la castidad. Con la virtud de la modestia, el alma devota consigue regular todos sus movimientos exteriores. Con razón pues, San Pablo recomienda a todos esta virtud y la declara necesaria. Y como si todo esto no bastara, quiere también que esa virtud sea patente a todos. Con la continencia, el alma consigue apartar todos los sentidos, vista, tacto, gusto, olfato y oído de los excesivos deleites, si bien lícitos. Con la castidad, virtud que encumbra nuestra naturaleza a la de los ángeles, el alma reprime la sensualidad y la aparta de los deleites que están prohibidos. Este es el nobilísimo cuadro de la perfección cristiana. Bendita el alma que posee todas estas hermosas virtudes, todas fruto del Espíritu Santo que habita en ella. Nada tiene que temer, brillará en el mundo como el sol en medio del firmamento. Reflexión Querida familia de Paz y Bien Music En la carta que nos regala el Padre Pío para hoy, nos sigue hablando de las virtudes del alma que tiende a la perfección. Y en esta ocasión nos da tres características muy definidas. La modestia, la continencia y la castidad. Si te fijas, con todas está hablando de dominarse. De vencerse a sí mismo. De vencer la carne de una vez por todas y para siempre. Y elevarse a la altura de los ángeles del cielo. Pero esto no es cosa fácil, para nada. Las tentaciones están a la orden del día y los vaivenes del diario vivir muchas veces nos hacen buscar consuelo en casi cualquier cosa fuera de Dios. Es ahí donde entra la modestia que el Padre Pío y San Pablo nos dicen que con ella podemos regular los movimientos exteriores del alma. Luego viene la castidad. El ejercicio de esta virtud nos va a hacer más conscientes de lo que realmente necesitamos. Y luego sigue la castidad, la cual en muchos casos se evita practicando la virtud anterior, la continencia, al evitar ver o oír cosas banales e impuras para nuestra alma. Todas estas cosas, mis hermanos, son ejercicios espirituales que debemos ir haciendo a lo largo de nuestra vida para ir venciendo y fortaleciéndonos cada vez más. De manera que en algún momento de nuestra vida vamos a poder dominarnos por completo. Y es entonces cuando tendremos verdadera libertad, control de nuestra vida, de nuestra alma. Y ese será ya el camino directo a la patria celeste. Oremos juntos. Padre Celestial, te doy gracias por una mañana más en tu presencia. Gracias por otra jornada en la que pienso aplicar y ejercitar las virtudes del alma que el Padre Pío enumera en estas cartas. Gracias porque me das una nueva oportunidad para hacer las cosas mejor que ayer. Eres un Dios proveedor, un Padre que pone pan sobre mi mesa, ropa que me cubre y techo que me cobija. Y no conforme con eso nos regalas un hermoso amanecer. Mi Dios, hoy quiero pedirte que siembres en mí esa voluntad de cultivar las virtudes del alma que dice el Padre Pío en la carta. Para poder ser para mis familiares, para mis hermanos, un reflejo digno de ti, de tu inmenso amor hacia toda la humanidad. Hoy te declaro Señor de mi alma, te declaro Señor de mi corazón, de mis pensamientos, de todo lo que hable. Te declaro Señor de todo lo que vea, de todo lo que huela, de todo lo que oiga. Toma mis sentidos, toma mi humanidad, ayúdame a fortalecer estas virtudes para que cada día me sienta más digno hijo tuyo. Haz que mi familia y yo te sirvamos y que seamos agradables a tu vista, que seamos dignos de ver tu rostro. Y que, como dice el Padre Pío y la lectura sugerida, nos revistamos de hombres nuevos en Cristo Jesús. No quiero dejar de pedirte por la salud de mi familia, de mi esposo, de mi esposa, de mis hijos, nietos, sobrinos, ahijados. Pasa tu mano sanadora. Quiero pedirte por las ánimas del purgatorio, por todas esas personas amadas, seres amados que se nos adelantaron. También quiero pedirte por la iglesia, por el Papa Francisco, por su salud mental y física, por sus intenciones, por el mundo que está en conflicto, por el mundo que está sufriendo los embates de las lluvias, de inundaciones, terremotos. Míranos con compasión, acorta estos días, ten piedad y misericordia de todos nosotros, mi Dios. Padre Celestial, te doy gracias por escuchar mi oración y encontrarte conmigo cada mañana. Amén. Amén. Amén.